Queremos compartir con todos ustedes además la postura del sector privado de salud, esto respecto a la situación del dengue en el territorio, porque en 25 semanas se reportan más de 3200 casos. Hasta la semana 25 se reportan 3261 casos sospechosos de dengue, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. Además hay 99 casos confirmados y 9 son de gravedad, algo preocupante, según señala el infectólogo Iván Solano Leiva, ya que recientemente se reportó el fallecimiento de dos menores de edad. Estamos teniendo un incremento de casos de manera importante de pacientes que nos consultan a nivel privado por dengue. A nivel público los informes que tenemos como colegio médico es que el hospital Benjamin Bloom ha tenido que solicitar apoyo de parte del hospital San Rafael, quien ha enviado recursos a reforzar el hospital Benjamin Bloom para atender la cantidad de pacientes ingresados por dengue. El presidente del colegio médico dijo que también se le debe prestar atención a la circulación de los diferentes serotipos, ya que esto podría agravar la situación en el país. Si son más los casos de dengue clásico, sin embargo los casos de dengue grave se han incrementado por respecto a años previos, ¿no? Y cuando ya hay co-circulación de los cuatro serotipos del dengue, hablamos de que hay un estado de hiperendemicidad y que los países que tienen la circulación de los cuatro serotipos, como también El Salvador lo tiene, son países que están, si no ya desarrollaron su epidemia, ya están en epidemia de dengue, tienen la alta probabilidad de que se desarrolle una epidemia de dengue. Es importante que usted conozca cuáles son los síntomas que puede provocar el dengue. Se caracteriza por tener fiebre, dolor de cabeza, malestar en general, dolor de cuerpo, me puede aparecer un salpullida en el cuerpo. Y generalmente es una enfermedad que cuando tiene el comportamiento de un dengue clásico, pues después de cinco días yo ya me siento bien. Entre el tercero y el quinto día es el periodo crítico donde se puede convertir en un dengue grave con signos de alarma. Los grupos etarios o los grupos de edad más frecuentemente afectados son entre los cinco y los 19 años de edad. Agrega que eliminar los criaderos desancudos debe ser tarea de todos para prevenir más casos de esta enfermedad, con el agravante que, debido a las lluvias, se registra agua estancada en varios sectores del país. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.